Esta fue una semana de noticias románticas en la escena musical argentina. Tras varios días de rumores y especulaciones, María Becerra y J. Ray confirmaron su relación. Ya hace poco en Un Vivo del Cantante, María había comentado y se había referido a la mamá de Ray como su suegra. Hace unos instantes, en sus redes sociales, la nueva pareja de cantantes publicó un boomerang en donde se besan con unos emojis de corazones. Tras varios meses sola, parece que María Becerra encontró el amor en J. Ray. Estas historias no pasaron desapercibida y rápidamente la cantante fue tendencia en las redes. Y mucha gente la felicitó y le dedicó lindos mensajes tras confirmar su noviazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!